¿En qué estás pensando vos? Y bueno, vamos a hacerla de nuevo. Te ayudan. Luz, tarjeta, teléfono. Bueno, acá está la suscripción de la revista de pesca. Bueno. ¿En qué piensan los que inventan las promociones? Lo tengo. Un viaje exótico por la India de París. Ay, me encanta. Es re místico. No, no, no. Suiza. Lo que la gente necesita es un espacio. Llegó la promo que piensa en vos. Los mil carros de Tata. Cada 100 pesos de compra, podés llevarte un carro lleno en el momento. Así de fácil. Tata te sirve.